La vida es desigual No hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y después me lloré cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y después me lloré cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y después me lloré cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y eso es que yo viví cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Es para reír No hay que llorar Para gozar Para disfrutar Vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Y todos podemos cantar Carnaval Ay, no hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piensa que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Para aquellos que se fijan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Tres, 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 cuatro, tres, 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 Gracias por ver el video.